Este es el barrio Santa Leonor del distrito de Satipo, donde hace instantes, oye, ha ocurrido un lamentable hecho donde un efectivo de la Policía Nacional prácticamente ha dejado de existir. Hay, aquí en estos momentos, en el lugar de la escena, estamos en el sector de Santa Leonor, en la calle, esta es la calle Prolongación Junín, muy cerca, digamos, a unos pasos de la plaza del parque del Santa, el barrio Santa Leonor. Vemos, son cuatro disparos que habría recibido este efectivo policial en el cual se trasladaba a bordo de esta motocicleta. Como vemos, ahí está la motocicleta de la Policía. Según vecinos señalan, el policía se estaba justamente trasladando en esa motocicleta y habría emboscado, habría prácticamente recibido los impactos de cuatro disparos. Hay cuatro casquillos, allá hay tres, si pueden ustedes visualizar. Ahí están los tres casquillos y ahí, allá hay otro casquillo. Son cuatro casquillos. De bala, que habrían, oiga, acabado con la vida del suboficial de la policía, de la comisaría de Satipo. La policía, al parecer, habría intervenido, ¿no?, a estos sujetos. Y estos sujetos, oiga, le habrían quitado el arma y le dispararon al efectivo policial. Es el suboficial Denis Chávez, suboficial Denis Chávez, confirmado de la comisaría de Satipo. Y ahí está la motocicleta en el cual él había prácticamente realizado un operativo a una motocicleta. Habría prácticamente detenido a una motocicleta donde habían dos sujetos a bordo. Y estos sujetos han descendido y le han disparado prácticamente a quemarropa al efectivo policial. Y es más, le habrían quitado también su arma y así se han dado la fuga. Oiga, estos fascinerosos, estos delincuentes que estaban a bordo de una motocicleta que ha sido intervenido por el suboficial Denis Chávez. Ya los delincuentes han prácticamente dado la fuga con destino hacia Mazamari, ¿no?, a Santa Rosa de Cachingari, señalan, y que ya están tras los pasos. Oiga, seguramente en estos momentos están ya aplicando el plan CERCO, la Policía Nacional, para dar con los paraderos de estos sicarios, de estos delincuentes, que acabaron de cuatro disparos, oiga, con la vida del suboficial Denis Chávez, en el cual él estaba realizando este patrullaje a bordo de esta motocicleta. Gracias.